En el tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercan Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con las alzadas de conversar Tanta dicha que te di Que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo no ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor en la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo no ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor en la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Sabor a mí No sé si tengo amor en la eternidad No sé si tengo amor en la eternidad